Bueno, pues como ya vieron en el... En la... Ay, perdón por mí, vamos a ver, es que tengo un poco de... Tengo así de gripe, bueno, ya saben. Perdón, bueno, en qué estamos, así. Bueno, como ya vieron en la... En el título del video. Hoy vamos a ver qué sucede si escribimos la palabra PUT en Geometry Dash. Bueno, por ejemplo, estos son los niveles que tengo. Y bueno, por ejemplo, tenemos aquí y así... Así de agua y... Y aquí no, así de 4. Y pum. Digamos que aquí se muere. ¿Me muestra? Ok, bueno, ya. Estábamos así. Y si escribíamos la palabra PUT en Geometry Dash. Primero lo que vamos a hacer es... ¿Dónde vamos a hacer nuestro nivel? O donde vayamos a hacer el descrito. Por ejemplo, aquí también se puede. Lo tenemos aquí así y... La diferencia es que miren la patata. Nos ponemos aquí en escribir texto. Y ponemos el signo de menos. Por ejemplo, 45, 27, 28, 29. 45, 28, 29. Ok. Ahora, ven, aquí está. Pero... Para mostrarles bien, aquí no se puede hacer eso. O sea, sí se pueden poner números, pero no los guiones, miren. Menos, 45, 67, 89. Y... Ve, no está el texto aquí. Pero, si escribimos la palabra PUT, el guión automáticamente aparecerá. Miren. Ah, era... 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, esperen. Ah, cierto. Y también esta era otra cosa que les tenía que decir. El 4 se convierte en una A. Y... De ahí, bueno, pues, ya sabrán. Por ejemplo, es 45, pero si le ponen aquí el signo de menos, ya ponen, o sea, la palabra que ya saben. Ah, ponen el Q. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahí está. A, S. El 6. El 5 es S. El 6. Y luego C, T, B, G. O sea, ¿lo ven? Es... No sé, es un error del juego o algo que puso Roptop. Y, por ejemplo, si solamente lo ponemos así, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Pero, si escribimos la palabra antes de... Ah, esperen. Era aquí. Ah, ya. Aquí. Y luego escribimos los números. Ahí están. Por ejemplo, es... 4, 5, 7, 8, 9. Así. 4, 5, 7, 8, 9. Y cambia a S, T, B, G. La verdad, no sé por qué, pero... Bueno, ahora vamos a ver. Nunca lo he intentado escribir del 1 al 8, así como 2 al 9. Sería así, así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y podemos ver que los números que cambian son 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 8. ¿Y por qué el 9 no está? Ahí está. Oh, pero esperen. No, a ver. Algo pasó aquí. Era. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. T, B. Irea, T, B. No, Irea, T, B. Bueno, quién sabe por qué pasa eso, pero... Bueno, ya saben como, por ejemplo, aquí en el título que, no sé, tiene una canción que tiene un guioncito. Se lo ponen aquí, ¿dónde está? Ah, aquí, por ejemplo, este. Y ya, así le ponen la canción. Y cuando tienen aquí su título y le quieren poner como la canción, por ejemplo, así de color. A ver, no sé qué. Vamos a ponerle así en color ya. Y luego separación y escriben la palabra y otra separación. Y ahora sí, ahora creo 10,000. O era 10,000, perdón. Bueno, ya vieron la idea. O sea, se puede escribir... Ah, por ejemplo. Si escriben la palabra, se va a guardar. Pero se va a quedar así. Y cuando lo pongan, ya no va a haber nada. ¿Lo ven? Y bueno, pues eso sería todo. Y bueno, con eso me despido. Y bueno, con eso me despido.